hola a todos bienvenido al curso de dinámica clásica vamos a continuar con la materia nos habíamos quedado con un ejemplo de del péndulo acoplado a través de un resorte de dos péndulos acoplados a través de un resorte entonces vamos a continuar con esa con esa temática vamos a hacer la segunda parte de la descripción física del sistema que la primera parte de la que hicimos en la clase anterior básicamente era poder escribir el laranjiano de forma del laranjiano completo o sea construir el laranjiano completo que sería para para no sólo pequeñas y relaciones sino para cualquier amplitud en el movimiento tratar de descubrir dónde estaban los puntos de equilibrio estático porque en torno a ellos podemos solamente hacer e irnos al régimen de pequeñas oscilaciones y calcularlo las frecuencias fundamentales del sistema entonces ahora en la segunda parte lo que vamos a hacer es construir los modos fundamentales del sistema y ver que lo que tal vez uno puede pensar del movimiento de dos péndulos cómo descomponerlo en dos movimientos básicos y todo y cualquier movimiento físico que ocurra en ese sistema va a ser una composición lineal de esos dos modos fundamentales bueno entonces como si se acuerdan este era el sistema teníamos dos péndulos unidos por un resorte ambos de masa ambos péndulos de forma idéntica con largo de la cuerda l distancia entre los puntos de anclaje de largo natural del del resorte de largo de y masa iguales etcétera 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 eso para simplificar mucho el álgebra o quizá no entonces tiene tiene puede tener su detalle el hecho de que las dos masas sean exactamente igual pero lo vamos a ver ahora a continuación entonces si se acuerdan el laranjiano reducido al régimen en pequeñas oscilaciones se reducía de esta forma siempre va a ser van a ser laranjianos que van a ser cuadráticos en la posición o bueno en las coordenadas generalizadas eta y en las coordenadas generalizadas eta punto ya que nosotros realizamos una expansión en serie de taylor y nos quedamos con los términos más bajos de la expansión de los cuales tiene sentido el 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 problema de pequeñas oscilaciones o sea si nos quedamos con los términos lineales o los términos cero no podríamos tener un régimen de tipo lineal porque la la solución de la ecuación de movimiento cuando esto no es no es cuadrático o sea es lineal o no van a ser funciones trigonométricas tipo seno y son funciones que se repiten en el tiempo que son funciones periódicas entonces de esta manera este laranjiano es el laranjiano mínimo que nos permite tener un comportamiento oscilatorio en torno a la posición de equilibrio entonces cuando uno tiene el laranjiano de esta forma lo que tiene que construir son las matriz la matriz de masa y la matriz de la energía potencial para cada una de las coordenadas de pequeñas oscilaciones en el sentido que la matriz de masa era las derivadas las segundas derivadas con respecto a las velocidades generalizadas evaluadas en el punto de equilibrio o sea en este caso a velocidad cero que nos daba esta matriz que era básicamente ml cuadrado por la identidad y la matriz potencial que era la segunda derivada del potencial con respecto a las coordenadas generalizadas eta evaluada siempre la posición equilibrio que en este caso es eta igual cero y aquí nos daba l por esta forma que está acá que una matriz que no es diagonal tiene todos sus términos distintos de cero y cuando sobre todas las combinaciones de eta 1 eta e entonces el vector el vector eta claro claro porque recuerde que esto eta 1 eta 2 entonces hay que hacer eta eta 1 eta 1 eta 1 eta 2 eta 2 eta 2 eta 2 y así construir los distintos entradas de la matriz entonces desde una anotación para no te andar escribiendo tanto delta y sigma y lambda y sigma o lo que sea que había puesto la clase anterior entonces desde este sistema si resolvíamos el la ecuación bueno lo voy a poner acá mejor si resolvíamos la ecuación de autovalores que era calcular el determinante de la matriz v menos omega cuadrado la matriz m igual a cero obteníamos los que eran los autovalores o las frecuencias fundamentales perdón de este sistema recuerden que el problema de autovalor en realidad es con determinante de a menos lambda bci igual cero en este caso m está tomando el rol de i pero aquí lo que estamos encontrando son las frecuencias fundamentales del sistema y entonces en ese entonces la clase anterior habíamos encontrado que las dos frecuencias fundamentales iban a ser una la raíz de g partido por l que era la frecuencia fundamental de un péndulo simple simplemente que quería decir que el péndulo se movía a una frecuencia que es exactamente igual al caso donde el resorte no tiene ningún rol en la oscilación y otra frecuencia que es una composición entre la frecuencia natural del péndulo sin la acción del resorte y una contribución que depende de la constante del resorte aquí en la segunda frecuencia el hecho de que existe un resorte va a cambiar la frecuencia natural de movimiento del sistema bien entonces eso era como el resumen de la clase anterior de la parte cuando vimos el ejercicio de la parte en la última clase entonces ahora lo que nos vamos a centrar en este en esta clase es el hecho de tener que resolver el sistema y encontrar lo que son los modos normales o dicho de otra manera encontrar los autovectores del sistema ya que sabemos las frecuencias fundamentales que son los autovalores aún nos falta determinar lo que son los autovectores entonces para resolver lo que son los autovectores necesitamos satisfacer tres tipos de ecuaciones una es que los autovectores rho s y t que quiere decir 1 y 2 en índice ya que tenemos solamente dos grados de libertad tenemos el eta 1 y eta 2 por lo tanto estos vectores van a ser del largo igual que el vector eta tienen que ser ortonormales con respecto a la matriz m y por otro lado tienen que satisfacer que la matriz potencial por el rho 1 tiene que ser igual a la al omega 1 cuadrado por m por rho 1 básicamente cuando uno hace el problema de autovalores para hacer la analogía este sería igual que si uno hiciese x igual o sea si este es el primer autovector este sería lambda 1 x1 vector entonces como acá nosotros nuestro vector aquí sería la identidad de nuestra matriz sería exactamente el mismo problema entonces tenemos que resolver el problema para el autovalor 1 para el omega 1 con su rho 1 y también para el omega 2 con su autovector rho 2 entonces tenemos tres ecuaciones a resolver para poder encontrar lo que es rho 1 y lo que es rho 2 ahora sabiendo la forma del sistema dado que la matriz m la matriz m por inspección es lambda b es la identidad o sea es un factor numérico por la identidad entonces nosotros ya sabemos que hay un set de vectores que ya van a ser ortoconales con ella misma con la matriz m porque son ortogonales con la matriz identidad lo que no sabemos es el largo de esos vectores entonces en este caso sabiendo la forma debido a que la matriz m es proporcional a la identidad ya sabemos que los vectores que son de la forma coseno de phi seno de phi y menos seno de phi coseno de phi entre ellos son ortogonales en el sentido que si yo hago si yo hago no sé coseno de phi seno de phi por la identidad ya que la matriz identidad es proporcional a la m por la otra que era menos seno de phi por coseno de phi si hago este producto matricial nos va a quedar coseno con eso con eso nos va a quedar menos coseno de phi seno de phi y el otro término va a ser lo mismo pero con un seno de phi coseno de phi y eso por lo tanto es cero entonces ya sabemos que esos dos vectores cumplen por lo menos con la relación de cuando este es uno y este es dos esto nos da cero ahora que condición falta ahora lo de la ortonormalidad que es cuando hagamos la multiplicación de uno con uno esto nos tiene que dar uno o sea el ro transpuesto uno por m por ro uno tiene que ser igual a uno que tiene que ver con la ortonormalidad y aquí lo bueno es que como nuestra matriz m solamente es un factor numérico entonces si le sacamos esto lo igualamos a la raíz cuadrada y separamos en los dos lados obtenemos la normalidad del asunto o sea en el sentido que si yo si yo hago el mismo el mismo cálculo coseno de phi seno de phi por la matriz m que en este caso sería bueno lo voy a poner aquí m l cuadrado cero cero m l cuadrado por coseno de phi ya que estamos haciendo el mismo vector consigo mismo seno de phi este primer término nos va a dar m l cuadrado por coseno cuadrado de phi y el segundo término nos va a dar m l cuadrado por seno cuadrado de phi y seno cuadrado más coseno cuadrado es uno entonces esta cosa es simplemente m l cuadrado entonces para que estos vectores sean normales simplemente tengo que decir que la normalización o sea si tenemos la normalización de nuestro vector que es así bueno no partido por sino que seno phi esto es ro entonces esto implica que esto tiene que ser uno partido por la raíz cuadrada de m l por la misma forma coseno de phi seno de phi y ahí obtenemos por eso la forma esta que tiene uno partido por raíz cuadrada en parte ya por inspección de que por suerte nuestra matriz de masa es diagonal proporcional a la identidad y aparte tiene un factor numérico que es fácil de desarmar ¿cuál? ¿que no puede hacer que normalizar algo era dividirlo en el módulo de si pero normalizarlo con respecto a que si pero aquí nosotros estamos nuestra matriz de producto interno es la matriz m no es la identidad en el sentido de que cuando esto es la identidad lo que tú dijiste está bien pero allá no es la identidad porque esto es proporcional claro exactamente o sea si el m es directamente la identidad ortonormalizar significa que su módulo cuadrado tiene que ser parte de su misma definición para que siempre dé uno el largo claro entonces con estas dos suposiciones donde todavía no sabemos cuánto vale phi ya satisfacimos la primera la primera ecuación la de ortonormalidad pero ya se lo obtenemos simplemente porque como sabemos que la identidad claro si no tendríamos que tratar de ver cómo encontramos ese set de funciones entonces eso creo que lo tengo acá ya en el matemática precalculado para que lo veamos o sea ahora se lo explico si tampoco es del otro del otro mundo simplemente para que lo veamos a ver hasta qué punto llegué aquí con el matemática bueno aquí están las ecuaciones linealizadas esto es el mismo matemática de la clase anterior simplemente que le quité las partes de los gráficos y lo y no lo voy a compartir porque lo tienen si lo hacen lo hacen ustedes ya bueno aquí está la matriz M y la matriz y la matriz sus modos normales claro entonces por ejemplo ahí está ahí están las matrices que yo les decía estas son las matrices R1 R2 o sea los vectores R1 y R2 y una de las cosas que aprendimos en la clase anterior es que para ahorrar mucho del trabajo que significa tomar el caso R1 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 R2 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 R1 R2 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 para todas las combinaciones entre todos los vectores era mucho más fácil definir lo que era la matriz modal que era la combinación la matriz construida en base a los a los vectores a los autovectores del sistema entonces en este caso la matriz modal esto viene siendo R1 con su M y esto viene siendo R2 de la definición que teníamos acá atrás en la diapositiva anterior entonces y esto para varios de ustedes que tal vez ya lo han visto antes en otros casos esto tiene toda una pinta de una matriz de rotación salvo por ese factor que está acá enfrente entonces si aplicamos esta matriz modal lo que sí sabíamos de lo que aprendimos en la clase anterior es que la matriz modal traspuesta por la matriz potencial por la matriz modal nos tiene que dar una matriz diagonal con los autos valores con las frecuencias fundamentales en este caso y esto es lo que tengo acá en matemáticas simplemente diagonal entonces aquí yo construyo la matriz modal y por ejemplo aquí yo la aplico sobre mi matriz aquí le voy a poner sobre mi matriz no hay otra matriz form ahí está ahí está le voy a poner un punto y como para que no se ahí entonces si pueden ver esta es la matriz que sale simplemente de aplicar la matriz modal traspuesta por potencial por la matriz modal sale una matriz que no es diagonal sale esta matriz que está acá que tiene esta pinta pero nosotros como condición necesitamos de que queremos la matriz modal o el parámetro phi de tal manera que nos entregue los autos valores de forma diagonal las frecuencias fundamentales de forma como una matriz diagonal entonces para eso primero queremos que esto sea cero y eso va a implicar que tenemos que resolver para el caso cuál es el valor de phi para que nos dé esta entrada igual a cero y esta solución de esta parte es relativamente simple porque sabemos que coseno coseno de phi coseno de 2 phi se hace cero cuando vale más o menos pi medio coseno de 2 phi ah cuando se hace más o menos pi medio o pi cuarto en phi entonces eso implica que nosotros en principio tenemos dos tipos de soluciones la solución ambas soluciones nos van a entregar que estas dos entradas son cero o sea ambas soluciones están diciendo que eso está bien va a ser una matriz diagonal pero si tomamos la solución más pi cuarto este término que está acá nos va a dar seno de o cuando 2 phi es igual a pi medios para que sea más simple de visualizar vamos a borrar ahí si tomamos la solución de que phi es igual a pi medios el seno de pi medios perdón con 2 phi va a ser más 1 entonces nos va a quedar menos kl más kl se cancela y nos va a quedar gm partido por lm los m se cancelan y nos va a quedar g partido por l y acá al otro lado nos va a quedar un menos 1 o sea un más 1 también y eso va a significar que nos va a quedar 2 klm el l se cancela etcétera en ese caso va a dar lo mismo no no, no da lo mismo porque hay un signo menos no, pero lo que va a pasar es que sí, pues invierten w1 va a ser si es que tengo el más y acá va a ser w2 y si pongo el menos ahora w2 va a ser claro, exactamente entonces vamos a escoger la solución que nos quede según nuestra definición inicial que w omega 1 o omega 1 cuadrado era g partido por l y esa es la solución con pi medio positivo mi cuestión es no todo no todo no todo ha sido bonito y el otro no va a ser puede dar sobre esta definición quien pueda dar dos valores distintos y que estos dos no cumplen esa propiedad o sea siempre cuando tú aplicas la condición de que el término fuera de diagonal sea cero te va a decir o que las dos soluciones que te van a arrojar usualmente van a ser o los autovalores están así o están invertidos está obligado está obligado porque está satisfaciendo que sea una matriz de identidad la única forma de una matriz de identidad de dos por dos puede ser es que estén así si tuviera una matriz de tres componentes al hacer los términos igual a cero podrían ser que un autovalor está primero el otro después y el otro después o combinaciones de todos los autovalores en distintos órganos y ahí va a tener una multiplicidad de signos entonces si tomamos esa condición que dos phi es igual a más pi medios lo que vamos a obtener es que nuestra matriz modal transpuesta por el potencial por la matriz modal va a ser g partido por l que es la frecuencia uno al cuadrado y en la otra diagonal g partido por l más dos k partido por m que era la frecuencia dos o sea en este caso hemos resuelto el sistema porque ya sabemos ya podemos definir lo que es la matriz modal porque ahora conocemos phi y la matriz modal en este caso va a ser uno partido por la raíz cuadrada de todo ml cuadrado porque cuando evaluamos coseno coseno de phi ya que la matriz modal de forma genérica va a ser uno partido por la raíz cuadrada de ml cuadrado y aquí no tiene ningún problema coseno de phi seno de phi menos seno de phi coseno de phi ya aquí estamos todos bien y si decimos que phi es igual a pi cuartos el coseno de pi cuarto es uno partido por raíz de dos el seno de pi cuarto es uno partido por raíz de dos el menos seno es menos uno partido por raíz de dos y el otro uno partido por raíz de dos sería la matriz uno partido por la raíz de ml cuadrado y por lo tanto la matriz modal la matriz modal va a ser 1 partido los raíces de 2 los sacamos fuera y los incluimos dentro de la normalización y nos va a quedar una matriz que tiene 1, 1, menos 1, 1 y esa sería la matriz de los modos normales porque acuérdense que esta primera columna está asociada con el Rho1 Rho1 ahora sería 1 partido por raíz cuadrada de 2 ml cuadrado 1, 1 y Rho2 sería 1 partido por raíz cuadrada de ml cuadrado menos 1 y ahí tenemos los modos normales los vectores modos normales ahora, ¿cómo interpretan estos vectores modos normales como movimiento de los péndulos? y ese es el punto donde se pone interesante esta descripción la descripción modal ahora que la estamos aplicando en el hecho de que, si se acuerdan las coordenadas normales que son las que van proporcionales a cada autovector si se acuerdan que los eta se pueden escribir como la matriz modal por por el vector z donde z son la coordenada normal 1 y la coordenada normal 2 eso significa que si yo hago la multiplicación me va a quedar que eta 1 que está asociado al ángulo del primer péndulo va a ser 1 partido por la raíz cuadrada de 2 ml por z1 menos z2 y el ángulo 2 el eta 2 lo mismo por z1 más z2 como cada modo normal está asociado a su propia frecuencia y a su propia normalización en cuanto que van a estar determinados por las condiciones iniciales del problema yo voy a tener en principio dos movimientos básicos para descubrir el sistema por ejemplo si yo parto de la condición de que mi sistema es 100% z1 o sea de que c1 es igual a 1 y c2 es igual a 0 como condición inicial yo me voy a encontrar en un sistema donde estos términos no existen y eso significa que el ángulo 1 y el ángulo 2 se mueven al unísono de la misma manera en la misma dirección los dos están moviéndose sincronizadamente y el el modo normal el omega 1 donde solo tengo la frecuencia de un péndulo simple ambos son dos péndulos que al estar sincronizado el resorte no contribuye de ninguna manera y su frecuencia es g partido por l como un péndulo simple de toda la vida y el caso contrario de que yo en vez de normalizarlo parto de que parto de un sistema donde c1 es directamente 0 y c2 es 100% por decirlo de una manera se nos van a cancelar los otros términos vamos a borrar aquí nos van a cancelar aquí los z1 y nos va a quedar que eta1 es menos z2 y eta2 es proporcional a z2 y eso significa que el movimiento es opuesto o sea que los dos péndulos se mueven pero el resorte está haciendo como un acordeón por decirlo así y ese movimiento tiene una frecuencia distinta que era la que era g partido por l más 2k partido por m entonces la frecuencia al cuadrado entonces esos son los modos al ser los modos normales del sistema son los modos que son si partimos de un modo normal el sistema se queda en ese modo normal no cambia a otro estado eso quiere decir que si yo parto con los dos péndulos moviéndose al unísono el sistema se queda moviéndose así a perspectiva repitiendo el mismo movimiento si lo pongo con el segundo modo con el modo acordeón los péndulos se quedan de esa manera si yo partiese del caso de un caso híbrido por ejemplo que yo tengo el péndulo 1 quieto y el péndulo 2 le doy un movimiento y ahí tengo el resorte lo que va a suceder es que va a existir aquí digamos que eta 1 igual 0 y eta 2 igual no sé pi 16 hago no sé un ángulo chico por darle un valor lo que va a suceder es que este péndulo se va a empezar a mover y poco a poco el siguiente va a agarrar vuelo y este va a llegar a un estado donde se va a quedar quieto y van a empezar a oscilar entre que un péndulo se mueve y el otro empieza a moverse y después el otro se queda quieto y van a estar oscilando entre uno se mueve y el otro no se mueve y así y que simplemente es la combinación lineal del movimiento de los dos péndulos moviéndose en diferente dirección o en la misma dirección entonces esa es la gracia de los modos normales yo sé que puedo partir de un estado que va a ser imperturbado en un modo normal y todos los otros posibles movimientos van a ser combinaciones lineales de estos dos modos normales y así uno uno puede caracterizar el sistema de forma directa entonces unos del punto de vista este es simplemente un resorte con dos péndulos pero del punto de vista más más aplicado a este sistema si yo puedo calcularle o puedo estimar de alguna forma lo que son sus modos normales y sus frecuencias fundamentales yo podría encontrar la situación o tratar de evitar la situación donde mis péndulos se comportan entran en resonancias o sea si yo tengo este sistema y externamente le muevo el sistema con una frecuencia GL asociada con la raíz cuadrada de G partido por L el sistema aunque estén los péndulos quietos van a empezar a moverse en el modo en el modo 1 si le doy la frecuencia asociada con la frecuencia del otro modo el sistema va a empezar a moverse y va a empezar con el modo 2 entonces si yo quiero diseñar por ejemplo un sistema mecánico que evite las resonancias porque no quiero que el sistema se mantenga estable y no que empiece a vibrar de repente entre en resonancia y se descalabre el aparato experimental o lo que sea tengo que construirlo de tal manera de evitar que si en el ambiente existen esos tipos de frecuencia debido a efectos externos los camiones pasando por la calle o lo que sea no entren en resonancia con mi sistema bueno entonces el punto del hecho de que podamos ya saber cuáles son sus modos normales y los y los las frecuencias fundamentales vamos a poder también construir aparatos que eviten esos modos en el caso que no los queramos o por otro lado poder tener sistemas que sean naturalmente resonantes es que necesitamos que nuestros sistemas se muevan así de tal manera que en el sentido que nosotros ahora tenemos la libertad de poder ajustar en este sistema de resortes con con péndulos podemos ajustar el largo de los péndulos las masas y la constante del resorte dentro de lo que podamos para evitar que estas dos frecuencias se separen para que sean lo más lejanas posible o que eviten las frecuencias de un cierto sistema natural lo mismo que la fase o sea aquí yo le puse ¿cómo se conseguiría la fase por condición inicial? porque tú tienes que definir lo que son bueno o eta1 o lo que sea o z1 z1 en tiempo cero y z1' o sea los vectores z y sus derivadas a tiempo cero y eso te dan dos son dos ecuaciones para el z1 y z2 dos ecuaciones para el z1' y el z2' y tú tienes cuatro constantes ¿dónde habíamos conseguido la ecuación de ayer el z2' el z2' el z2' el z2' el z2' el z2' la clase pasada eso es lo que llevamos a la clase pasada claro o sea esa es la construcción que nos permite si aplicamos ese vector si reemplazamos eta como la matriz modal por las coordenadas las coordenadas normales lo que vamos a lograr es que nuestro laranjiano se comporte como dos laranjianos separados el laranjiano para el modo 1 y el laranjiano para el modo 2 nosotros teníamos las q o las x y z las que tengamos nosotros reemplazaban por las esponcias la n las perturbaciones eta eta estas son las perturbaciones en torno a los puntos de equilibrio de las coordenadas generalizadas originales y ya ahora están mezcladas y los mezclados ahora después yo digo esas perturbaciones yo las puedo reemplazar como una matriz modal por esas coordenadas normales coordenadas normales y esas coordenadas normales si yo escribiese el laranjiano de pequeñas oscilaciones me va a desacoplar el sistema de tal manera que yo termino con todo el laranjiano uno para las coordenadas z1 y otro para la coordenada z2 y no existen términos de mezcla entonces la idea entonces la idea de la forma que me tranquilo yo sería como tengo una la granjiana lo perturbo levemente y después le hago un cambio y ahí ya tendría que hacer la parafernalia para conseguir después de esa perturbación tengo mi cambio en las coordenadas normales si básicamente las coordenadas normales son las coordenadas que te permiten en el régimen de pequeñas oscilaciones te permite desacoplar el sistema en la dinámica de una coordenada y en la dinámica de la otra coordenada y que no haya ninguna interacción entre las dos sets de coordenadas en la dinámica en sí las coordenadas perfectas que te separan en el laranjiano en cada uno de esos componentes lo que en particular era la base de masa ya después los otros términos los términos que son más allá de las pequeñas oscilaciones sería la interacción en el caso de partículas donde se empiezan a mezclar todos los campos pero para el nivel del término de masa y el término cinético es exactamente lo mismo que estábamos haciendo acá bueno entonces esto está a ver que tenía aquí en el matemático si hoy tenía bueno aquí simplemente tenía la solución y los modos calculados y ya no tenía quería hacer una animación para que lo vieran pero después dije ustedes la pueden hacer no pero entienden que están los modos que se mueven los dos al mismo tiempo o los dos como acorde si la escribimos la carrera si lo llega a hacer la animación o la animación anterior que hice con el péndulo eso sí lo pueden mandar porque para aprender sí para aprender eso sí me entendí ya entonces ahora ¿qué vamos a dónde nos vamos a ir ahora? ya hicimos para dos péndulos no sé dónde poner eso espero que se vea en el video ahora ¿qué pasa si saltamos de dos grados de libertad que básicamente eran nuestros dos ángulos a n grados de libertad? porque el siguiente paso dentro de lo que tenemos programado para el curso es pasar de ahora vamos a pasar a n grados de libertad y después vamos a pasar a infinitos grados de libertad nos vamos a empezar a acercar a los medios continuos para poder describir por ejemplo el movimiento de una cuerda necesitamos hacer el paso de las pequeñas oscilaciones discretas discretas para un número bajo de partículas a un número arbitraio de partículas y después a un número infinito de partículas y en todos los casos se repite la misma el mismo procedimiento dentro de la complejidad de cada uno de los temas entonces por ejemplo vamos a vamos a considerar ahora el caso donde nuestro sistema está compuesto de es una cadena de n resortes donde cada uno de los extremos de los resortes existen masas de valor m están acá todos los resortes son iguales cada uno con su constante k y su largo natural es el largo a entonces básicamente si yo tengo n resortes tengo mi cadena en general van a ser tiene un largo de a por n porque son n resortes de largo a en su modo sin perturbación en su modo en equilibrio estático ya sabemos son todos iguales va a tener esa característica en la cápsula y te dejo entonces primero como todo sistema podríamos intentar construir el laranjiano completo y lo podrían hacer de manera relativamente directa ya que para los resortes en este sentido como no son resortes ideales donde su energía potencial es un medio k por la por la diferencia de distancia con respecto al largo natural al cuadrado en es casi el mismo laranjiano que el de pequeñas perturbaciones salvo con algunas restricciones por ejemplo que podríamos tener el caso de que tenemos un resorte por ejemplo tenemos un resorte ahí y otro resorte ahí imagínense que esto es el largo natural pequeñas perturbaciones va a significar que ese punto la masa se puede desplazar para algunos de los puntos para algunos de los lados pero no se puede desplazar tanto porque también podríamos tener un sistema o sea si le damos una perturbación demasiado grande de que este resorte se estire y venga el otro resorte que estaba para acá antes y el otro se va para allá o sea que hagamos un resorte tan grande que el resorte se pasa al otro lado de la otra masa si le da un resorte un golpe fuerte si no las masitas se mueven en torno a sus puntos de equilibrio pero podría dar por un golpe por una condición muy fuerte que el resorte oscila tanto de que este punto termina pasando al otro lado de la masa entonces ahí van a tener como todas las condiciones para atrás son pequeños por lo tanto no puede pasar aquí no pero en el laranjiano completo si usted escribe el laranjiano completo imagínense que estas posiciones les vamos a llevar las perturbaciones les vamos a llevar no sé o sea que tenemos los puntos la masa está en la posición x y entonces su laranjiano va a ser tiene que ser como un medio de la masa por todos los x y puntos al cuadrado su velocidad y después vienen los términos asociados a la energía potencial la energía potencial esto es sumado sobre i acá y la el resorte este sufre de dos o sea la masa esa tiene la energía potencial que viene del resorte de la derecha y el resorte de la izquierda y en cada uno de ellos tiene el efecto de su energía potencial de cada uno de los resortes o sea esta masa que está aquí está sufriendo dos fuerzas la fuerza del resorte de la derecha y la fuerza del resorte de la izquierda y nos da la fuerza total entonces su energía potencial tiene que ser una diferencia entre la energía potencial del resorte de la derecha que tiene su propio su propio largo su diferencia y con el otro con el o sea este va a depender de la posición del x y menos uno y el x y más uno ya que ese largo entonces vamos a tener que el resorte de la izquierda va a ser su largo menos la diferencia de esos tipos entonces como este está a la derecha este es más grande entonces va a ser como x y menos x y menos uno perdón menos uno todo eso al cuadrado y menos un medio k de la la diferencia de este otro que está acá que va a ser a menos x y más uno menos x y entonces ese sería como el laranjiano completo que acepta la solución de que el x y podría darse un viaje hasta el otro lado sobrepasar a los otros x sub i más uno más dos más tres del golpe tan grande que pueda recibir en pequeñas situaciones todo esto va a estar restringido solamente en la posición de equilibrio en pequeñas situaciones se restringe o no se restringe es decir le tengo que dar mi restricción a eso con los pequeñas situaciones aparte de un de un punto en el espacio parámetro de equilibrio y tú realizas una expansión en Taylor del sistema de tal manera que las vibraciones no van a ser pequeñas no te vas a saltar a estados raros del sistema pero por eso ahora como restringes que sea mayor o menor simplemente vas a tomar las frecuencias características y todo eso van a ser solamente asociados para esas pequeñas perturbaciones si tu sistema se empieza a separar de esa frecuencia significa que te estás pasando el régimen de no pequeñas perturbaciones por lo tanto no tengo que restringir este sistema más allá de decir que estoy en pequeñas situaciones claro esa es la gracia de las pequeñas situaciones entonces si usted se da el trabajo de hacer el régimen de pequeñas oscilaciones para este sistema desde el lagrangiano completo el que estábamos definiendo van a parar con un lagrangiano de esta forma que va a ser la suma de la energía cinética de cada una ahora las perturbaciones son eta en torno a los puntos de equilibrio que cada partícula está en la posición x n y veces a porque como cada uno tiene largo natural a entonces quiere decir que esta primera partícula está en la posición donde x 1 es igual a a este que está acá x2 va a ser x2 va a ser 2a este que está aquí si x3 3a este que está en i va a ser a por i y este que está acá a por n y este que está acá es a por n más 1 o sea este era n más 1 perdón y ahí tenemos toda la cadena esos son nuestros puntos de equilibrio las posiciones x de los puntos de equilibrio y nuestros etas son lo que viene perturbando ese ese valor claro entonces si realizan desde el lagrangiano gigante describen o se van al régimen de pequeñas oscilaciones donde tienen que tomar el potencial y hacer una expansión en taylor etcétera 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 lo que hemos hecho anteriormente van a terminar con este lagrangiano que es la suma sobre todas las energías cinéticas o sea un medio m eta punto y al cuadrado sobre cada una de las n masas que hay la 1 la 2 la 3 la 4 hasta la n y después lo que vendría siendo el potencial expandido el potencial de pequeñas oscilaciones que depende de las perturbaciones o sea si esta partícula se mueve para acá un poquito y esta otra para atrás la energía potencial va a depender de la diferencia de esos movimientos de esas posiciones por eso aparece que esto depende de la posición y más 1 menos la posición y al cuadrado ya que vendría siendo esa distancia perturbada claro porque son pequeñas oscilaciones por eso todos los términos que son constantes para lagrangiano y pequeñas oscilaciones no nos interesan los términos constantes me refiero que esta cosa desde la expansión van a aparecer términos que son al cuadrado etc 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 que vienen de de todos los cuadrados que están relacionados con eso ha vuelto pero del punto de vista de las ecuaciones de cinema de de Euler Lagrange esos términos no nos van a contribuir muy bien entonces que otra cosa importante en este sistema el hecho de que tenemos condiciones de borde ya que nuestra cadena de resortes tiene un inicio y tiene un fin y en este caso el inicio es en eta 0 donde su valor es 0 y en eta n más 1 donde su valor es 0 tan clavo o sea aquí nos estamos poniendo un resorte que mueve las paredes las paredes están fijas a una distancia establecida después claramente esto da pie que podríamos decir que en vez de tener una cadena de resortes que se ancla en una pared podría ser que la cadena de resortes se ancla el primer resorte se ancla con el último resorte y tenemos una suerte como de anillo de resorte en una dimensión claro de hecho esa fue la tesis que hizo Manzimiliano en su tiempo de la tesina pero él usó osciladores anarmónicos en vez de resortes con x cuadrado eran x a la cuarta y no hizo pequeños ocilaciones hizo grandes oscilaciones bueno el punto es que esto esto nos da pie para poder estudiar ahora el caso de n resortes porque ya tenemos un laranjiano bien establecido si tomásemos el caso de una cuerda iríamos a caer un laranjiano muy parecido por eso vamos a tomar este que es como el laranjiano tipo de el caso de n de un sistema de n objetos n grado de libertad que están en pequeña oscilación en el régimen de pequeña oscilación entonces si tenemos laranjiano lo que tenemos que construir son las ecuaciones de movimiento lo mismo hicimos para el péndulo lo mismo hicimos cuando vimos la cosa de forma genérica porque queremos encontrar lo que sería el equivalente a la matriz de masa y a la matriz de potencial pero ahora ya no van a ser matrices finitas o con un número conocido de elementos porque van a ser un número con n elementos van a ser matrices de n por n según el largo de nuestro resorte entonces se agarraba este laranjiano que está acá y hacemos la ecuación de movimiento ya más o menos pueden intuir que el laranjiano donde está ahí sí que el laranjiano al ser un medio m eta i punto al cuadrado menos un medio k eta i más uno menos eta i todo eso al cuadrado si yo hago la ecuación de movimiento que voy a hacer la derivada en función del tiempo de la derivada laranjiano con respecto a mi eta punto i ese primer término nos va a dar simplemente m eta i dos puntos y el otro término que está asociado a la energía potencial nos va a entregar primero la derivada de uno y después la derivada del otro etcétera el punto es que aquí como aparece i más uno claro el i más uno va a aparecer en la ecuación cuando yo derive con respecto a i más uno con respecto a la derivada de i no me interesa me va a dar cero o sea en el sentido de que si yo hago la derivada de i más uno va a estar dependiendo de la ecuación anterior exacto o sea si yo tengo la derivada de j con respecto a di recuerden que es una delta i j entonces cuando yo derive de l con respecto a di este término que está acá va a ser menos k porque el 2 me lo tira para acá mantenemos el primer término i más uno menos i y de aquí solamente sale ese signo menos porque estamos derivando con respecto a i porque con respecto a j no está cero o sea con respecto a i más uno siempre nos va a dar cero pero al final cuando haga la ecuación para todas las masas del oscilador no quedarían en los extremos unas ecuaciones que sobran o que faltan claro que por eso cuando evaluemos eso como sabemos que en el extremo el eta cero y el eta n más uno son cero esos términos se mueren entonces si hacemos construimos las ecuaciones de hoy en la granja en este caso lo que vamos a obtener es esto que está acá que va a ser la masa de la partícula del que está el valor de la masa por eta i dos puntos más 2k por eta i menos k por eta i más uno más eta i menos uno igual cero y eso en parte por lo que estaban indicando de que al derivar con respecto a i el eta i más uno va a estar participando en la siguiente ecuación de movimiento y cuando estés derivando con el i más uno te va a aparecer la anterior y así entonces el punto es que esta ecuación de movimiento para los distintos eta nos está dando un sistema de ecuaciones de movimiento en las cuales los eta están acoplados o sea yo no puedo resolver para el eta i sin saber lo que le está pasando al i más uno o lo que le está pasando al i menos uno entonces eso es un problema porque resolver sistemas de ecuaciones acoplados ecuaciones diferenciales que estén acoplados ya es un problema mucho más grande que cuando los teníamos uno por su lado otro por su lado con los modos normales por ejemplo entonces sabiendo que existen los modos normales vamos a aplicar eso mismo nosotros sabemos que los eta i van a ser una constante por estos vectores roi imagínense que antes nosotros poníamos eta vector y aquí ro vector y su factor que va a estar asociado con el omega t más phi simplemente para como una solución intentar ver si esta nos funciona para resolver el sistema entonces si decimos que eta i sea c partido por m por roi coseno de omega t y lo aplicamos en nuestra ecuación acá arriba lo que vamos a tener primero es que cuando hagamos las segundas derivadas temporales esta cosa nos va a tirar un menos omega cuadrado que está acá el menos omega cuadrado y después cuando apliquemos el 2k eta nos va a aparecer con el cm nos van a aparecer estos términos que están acá y después los otros términos y va a aparecer ro sub i y en los otros van a aparecer ro sub i más 1 ro sub i menos 1 ya simplemente lo que queremos ver como lo que hicimos en su momento es tratar de encontrar cuáles son las frecuencias fundamentales de este sistema del sistema de n resorte claro las condiciones de borde que antes eran que eta 0 fuese 0 y eta n más 1 fuese 0 se siguen respetando acá ro 0 y ro n más 1 tienen que ser 0 para que funcione el sistema entonces tenemos esa ecuación o sea tenemos ahora nuestras ecuaciones en función de la frecuencia no sabemos cuál es el valor de la frecuencia pero está ahí en función de omega y lo que queremos es tratar de ver cuál es el valor de omega que nos ayuda a resolver el sistema desacoplar todas estas cosas de forma tranquila muy bien entonces si lo ven esto tiene una pinta bastante práctica primero que nada este término que está acá vamos a ver este término el primer término el primer término que está acá para simplificar yo podría multiplicar todo por m partido por k porque así como esto aquí está 0 dejo todo aquí agrupado adelante y eso lo voy a llamar lambda todo el término que está enfrente si hago eso si hago eso nuestra ecuación es simplemente lambda rho sub i menos rho i más 1 menos rho i menos 1 igual 0 cada vez ahora está quedando algo más compacto y esto que está acá yo lo podría escribir de forma matricial como una matriz por el vector rho igual al vector 0 porque aquí tenemos el elemento i el i más 1 y el i menos 1 o sea si yo pudiese hacer un vector que está el rho 1 rho 2 rho 3 y aquí está el rho i menos 1 rho i y rho i más 1 y aquí sigo hasta que llegamos hasta que llegamos al rho n que es el último y aquí el rho 1 yo lo podría escribir como un vector y ese vector vendría acompañando una matriz a y esa matriz a en el caso de que tuviéramos 5 grados de libertad solamente 5 rho sería una matriz donde tenemos lambda en la diagonal que están siempre con los i y los términos que están antes y después llevan un factor menos 1 de tal manera que nuestra matriz queda de esta forma ya tenemos la matriz A la matriz ¿te acuerdas que antes tú tenías que encontrar la B menos eso menos bueno ya omega cuadrado M por rho igual 0 que lo hicimos que lo hicimos para el péndulo que lo hicimos con la teoría ahora esa matriz que está acá es la matriz A eso es lo que estamos ganando que lo bueno de eso es que nuestra matriz por su forma es una matriz tridiagonal y las matrices tridiagonales tienen propiedades súper conocidas en álgebra lineal por eso les decía que álgebra lineal para pequeñas situaciones son propiedades fundamentales para entender el sistema por el hecho de que estamos en régimen donde los comportamientos son lineales básicamente entonces para poder encontrar los lambda que resuelven el sistema necesitamos que el determinante de la matriz A sea 0 que era básicamente volver al problema de autovalores de antes pero ahora con n grado de libertad las matrices tridiagonales tienen la siguiente propiedad que el determinante F sub n para una matriz de n por n el determinante para esta matriz n que en nuestro caso sería el n grande que tenga esta pinta que tenga el coeficiente a1 b1 c1 a2 b2 c2 etc 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 cumple esta condición que el determinante se calcula como una serie recursiva el determinante de la matriz n depende de a n del elemento a n de ese coeficiente por el determinante de la submatriz n-1 menos estas otras cosas que dependen de la submatriz n-2 y así para atrás porque uno se empieza a regresar donde partimos con el F0 igual 0 y el F1 igual 1 entonces queda como una serie bueno en esta cosa una progresión hasta n que n es la dimensión del grado de libertad del sistema entonces nuestra matriz tiene esta pinta porque los a todos los a son exactamente igual a lambda todos los b son exactamente igual a menos 1 y todos los c son exactamente menos 1 también entonces de hecho ni siquiera es más simple que esto si hacemos eso nos vamos a dar cuenta que el elemento Fn va a ser igual a lambda veces Fn-1 menos Fn-2 y podríamos resolver haciendo una secuencia porque si queremos llegar a n vamos a tener que empezar a hacer el 1 el 2 el 3 hasta ahí vamos a la dimensionalidad que queremos por ejemplo si yo le pusiera una cadena de resortes de 10 resortes tendría que calcular hasta F10 y ahí tendría que ir el 10 el 9 el 8 el 7 hasta llegar al bueno en realidad partiendo del 0 1 hasta llegar al 10 y resolver para encontrar los 10 autovalores asociados a los lambda o sea si se dan cuenta el F0 vale 0 lo mismo el F1 es proporcional a lambda el F2 es proporcional a lambda cuadrado el F3 es lambda cubo el F4 es lambda por lambda cubo lambda a la cuarta el F5 va a ser proporcional a lambda a la 5 y el Fn va a ser proporcional a lambda a la n va a ser un polinomio de orden n tiene n raíz lo mismo que habíamos hecho con los autovalores pero digamos que el polinomio característico del sistema está acá ahora hacer eso sin saber cuánto vale n puede ser una tabla titánica entonces existen otros otros métodos para hacerlo más de forma más astuta uno vamos a hacer un cambio de variable y nos vamos a pasar al plano complejo para sacar ventaja de que las funciones seno y coseno las podemos escribir como funciones exponenciales entonces el cambio de variable va a decir que bueno el parámetro lambda que depende de la frecuencia omega lo vamos a escribir que en realidad como un 2 por coseno de phi ¿por qué 2 por coseno de phi? en principio porque lambda es una cantidad 2 menos m omega cuadrado partido por k para que esto tenga sentido si uno lo ve por las perturbaciones o sea más adelante un poquito lo vamos a tener sentido en pequeñas perturbaciones este objeto va a ser siempre menor que 2 en lambda o sea en el sentido que este término nunca va a ser un término tan grande que haga lambda negativo o que supere al valor de 2 un valor absoluto ¿no? y eso va a implicar que nosotros podemos parametrizarlo en función de un coseno de un parámetro phi ya que este término como tenemos el 2 acá arriba como este siempre va a ser menor que 2 y 2 por coseno de phi coseno de phi máximo va a ser más menos 1 entonces lo vamos a poder parametrizar muy bien entre lambda y phi ahora las funciones los determinantes los vamos a escribir como un número real por e a la i un número real por n ya que en cierta forma vemos que hay una progresión que los determinantes son proporciones a lambda a la n entonces lo vamos a suponer de que son proporciones a la exponencial de un cierto factor a la n complejo ¿cuál es la gracia de esta descripción? igual es un salto largo o sea desde aquí a acá asúmanlo de que es como un 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 artilugio matemático simplemente para poder mostrar llegar al objetivo que es encontrar las frecuencias fundamentales entonces en este caso si usamos ese esa idea el la ecuación que tenemos acá arriba la fn lambda f menos 1 etcétera etcétera vamos a hacer ese cambio nosotros vemos que el determinante de fn es lambda fn menos 1 y aquí vamos a hacer un cambio primero vamos a poner aquí el fn menos 2 igual simplemente mandé el que estaba menos lo mandé al otro lado positivo y habíamos dicho que vamos a suponer que fn son un factor q por e a la i b por n eso implica que el primer término va a ser q por e a la i b por n más q por e a la i b por n menos 2 igual a lambda que es 2 coseno de fi por e a la i b n menos 1 y si aparte el q los q bueno los podríamos simplificar mientras sean distintos de 0 y si nos damos cuenta yo puedo dividir al ser esto un número complejo yo puedo dividir este e a la i teta siempre va a ser no va a ser 0 porque es un número complejo con con módulo 1 entonces puedo pasar dividiendo o factorizando básicamente y lo que nos va a quedar acá va a ser e a la i si le resto n menos 1 va a quedar e a la i menos b y el que está acá al n menos 2 nos va a quedar e a la i b ¿no? si no me equivoco si le resto ah no aquí está ah sí ahí sí porque este le resto un un menos n más 1 y esto nos va a quedar 2 coseno de fi y esto que está acá e a la i teta más 2 más e a la i menos teta es coseno de b y aquí nos queda 2 coseno de b igual a 2 coseno de fi y por lo tanto b tiene que ser más menos fi y ahí tenemos una solución al sistema no sé nunca lo he hecho así ¿por qué más menos? porque el coseno es paro eso está la cosa la gracia es que el hecho de que exista de que exista un más menos significa que el determinante depende de dos valores del valor cuando es más fi y cuando es menos fi de la misma manera cuando era e a la i teta y e a la menos i teta para la parte que después va a ser una va a ser el seno y el otro coseno cuando seamos las pequeñas oscilaciones acá sufre el mismo sistema el mismo punto que el el fn ahora es una constante por e a la i fi por n más otra constante por e a la menos i fi por n de tal manera que tenemos dos constantes de terminar y esas dos constantes de terminar para para no hacer complicarnos tanto si yo tengo que fn es a más por e a la i fi por n más a menos por e a la i menos i fi n estas dos constantes van a ser comunes a todos los fn porque yo estoy diciendo aquí que cuando si yo pongo f f1 que es lambda eso tiene que ser igual a a más más bueno pero e a la i fi e a la menos i fi y esto va a ser dos fi y esto básicamente bueno y esto básicamente dos coseno de fi y si hago f2 tengo que construirlo y aquí me van a aparecer otras combinaciones de a más y a menos que voy a poder resolver si hago esa esa resolución y encuentro cuánto vale a más y a menos puedo saber cuánto vale el determinante ya y si al encontrar ese determinante me va a dar básicamente que el determinante de esa matriz diagonal que era súper fea es simplemente seno de n más 1 por fi partido por seno de fi o sea toda esta matriz gigante que en principio continúa para allá hasta n n n por n simplemente igual a el determinante seno de n más 1 fi partido por seno de fi y para que tenga solución el sistema el determinante tiene que valer 0 entonces tenemos que resolver el problema donde el determinante igual a 0 que es fn tiene que ser igual a 0 y la única combinación de parámetros la única combinación de fi o sea en este caso de psi le estaba diciendo la letra con yoga de psi para que sea 0 es que n más 1 psi sea igual a j veces por pi donde j es 1 2 3 hasta n entonces ya sabiendo eso cuánto vale psi sabiendo que lambda es 2 menos m om cuadrado partido por k y eso igual a 2 pongo acá mi valor de psi hago un poco del álgebra ya que aquí tengo un 2 este 2 este lo paso para acá este para acá me queda 1 menos para que quede más claro esa parte si tengo que lambda es 2 menos m m omega cuadrado partido por k y eso igual a 2 coseno de psi los paso para el otro lado aquí me queda 2 por 1 más coseno de psi igual a m omega cuadrado partido por k 1 más coseno de psi esto si no me equivoco es seno cuadrado de un medio de psi o algo así por 2 con ese 2 se va a cancelar y m omega cuadrado partido por k el k lo paso para allá el m para acá seno cuadrado lo que sea un medio de psi ese es un medio de psi me queda me queda la duda pero omega cuadrado tal vez no va con este 1 tal vez este 2 que va a ir para que resulte y el hecho que reemplazamos phi con nuestra solución que era que phi tenía que ser j pi partido por n más 1 con ese medio nos va a quedar abajo y nos va a quedar que los autovalores los enésimos autovalores al cuadrado son 2k partido por m seno cuadrado de j pi partido por 2 n más 1 con j entre 1 y n y ahí tendríamos caracterizado todos los modos normales que tiene un sistema de n de n resorte en pequeñas oscilaciones claro si se dan cuenta aparecieron aquí las funciones seno cuadrado y cosas así eventualmente cuando llegamos al límite n infinito esto va a empezar a aparecerse a las series de Fourier y todo lo que ya han visto en otros contextos en método y en método no pero en el sentido de que a pesar de que se puede ver que uno podría pensar que irnos al límite de n arbitrario podría ser una locura en realidad es bastante regular la solución las frecuencias están bien distribuidas según esta esta descripción no estoy viendo pero estoy sobre eso si seno de pi va a ser cero ¿no? no ningún porque está relacionado con lambda o sea aquí tú te das cuenta que o sea para que esto sea para que esto sea cero nosotros necesitamos que esto acá arriba sea cero sí pero también necesito que el de abajo no se haga cero claro pero si te das cuenta en este límite el de abajo no se hace cero tomara n 1 me da 2 puedo tomar un valor de cierto valor de j los j son todos enteros positivos si tomo n igual a 1 me da pi medio después me deciré que me diera pi o dos pi entonces yo tomaría j2 me da pi no me da pero si acuerde que los autovalores son hasta j igual a n no puedes partir no puedes poner un j más grande que n si pongo 1 me da 1 si pongo 2 ya tengo 3 y en ese puede ah ahí está claro Lucas entonces eso entonces esta parte es básicamente para comentarles que claro las oscilaciones aunque nos vayamos al límite de n dentro de las pequeñas oscilaciones igual pueden ser problemas resolubles pasando de dos péndulos a pasar a n péndulos y a n infinitos péndulos que va a ser la parte de medios continuos no va a ser una tragedia tan grande simplemente la tragedia por lo general es esa interfaz entre n cuando todavía no es infinito no es continuo y cuando ya nos pasamos al continuo al continuo las funciones se simplifican mucho más porque ya son objetos es como pasar de integral de serie donde tenemos sumatoria a integrales pasa cambia el cambio de sistema y es mucho más simple y más amigable con las cosas que sabemos de cálculo bien entonces de ejercicio es básicamente construir el lagrangiano de una cuerda o sea de una cuerda de un sistema de n masas un puente parece un puente pero es una cuerda donde tenemos cuerdas aquí uniendo todas de largo donde las distancias de estos tipos son largo a y se van a dar cuenta de que el lagrangiano en pequeñas oscilaciones es exactamente igual al lagrangiano de pequeñas oscilaciones lo resuelven salvo que el parámetro de pequeñez de perturbación en vez de ser a lo largo es longitudinal o sea es transversal simplemente esos esos son los detalles que para dime presento una afición contra el compañero porque él dijo que es el puente de San Francisco y el puente de San Francisco no es así es así por lo tanto y hacia abajo demuestro que yo compito bueno aquí primero que nada la tensión tiene que ser lo suficiente los largos de las cuerdas tienen que ser lo suficiente para que el modo de equilibrio estático sea horizontal por ejemplo porque si el puente el largo de la cuerda la suma de los pedacitos fuese más largo que la distancia entre muro y muro ustedes tendrían una catenaria y el punto de perturbación sería la forma de la catenaria o sea las pequeñas situaciones serían en torno a la catenaria misma ¿la altura es química? ¿cuál altura? no estos mu son las perturbaciones las alturas ah esto se abre para así sí con una cuerda el límite nos estamos acercando a una cuerda pero con agarrando la cuerda y separándola en más pedacitos de cuerda de más despreciable y toda la masa poniéndola en puntos bien específicos de la cuerda esto está súper exagerado así como que claramente esto no no es eso vamos aquí paramos la grava